El agua, un recurso tan abundante, para nosotros. Simplemente abrimos el grifo, es fácil, ¿no? Para nosotros. Siempre nos han dicho que hay que ahorrar, no malgastes, porque el agua tiene su precio. En cambio, muchos abusan innecesariamente al tardar demasiado en la ducha. Mientras nosotros malgastamos este recurso, otros no lo tienen al alcance. Cuando hacemos un uso inapropiado de esta fuente de vida, creamos consecuencias que algún día serán irreparables. Una de ellas es la contaminación que se genera durante el largo proceso del agua. Debemos apreciar lo que tenemos y cuidar de ello, porque ¿qué pasa en aquellos países que no tienen recursos y tampoco se los pueden permitir? También los perjudicamos a ellos. El planeta es de todos y no solo lo compartimos con otros países, sino también con futuras generaciones. Cuidemos nuestro hogar. ¡Stop! ¡Controla el uso del agua!